Culminamos toda la parte energética que ya la debe haber desarrollado el Ministro de Planificación, desde la culminación, terminación de Yacyretá, la represa hídrica más importante del país, pasando por la terminación de la central atómica Tucha II, pasando por todas las obras de energía que hemos aumentado la capacidad de generación, porque pasamos de tener una desocupación de dos dígitos y de no producir absolutamente nada en el país, a sostener este crecimiento. Si este crecimiento no hubiera sido abonado y acompañado por una inversión en materia energética inédita, no se podría haber sostenido, muy simple, porque sin luz, sin energía, es imposible producir. Y ahora se hizo necesaria la energía en la Argentina. Hasta el año 2003, algunos recuerdan que hasta se vendía la energía, y casi lo recuerdan como un logro haber vendido energía. La verdad que un país venda energía es un pecado, porque lo maravilloso que tiene que tener un país es consumir toda la energía que produce y generar más energía, porque significa que está produciendo cada vez más. Este es el gran desafío que tenemos y que hemos llevado adelante, y lo hemos llevado adelante sin estridencias, pero con una inversión permanente, sin estridencias por parte de quien hablo, del gobierno. Porque por allí algunos que nos dejaron sin luz, yo me acuerdo los años 80, las seis horas prolijas de corte de luz todos los días durante el verano. Yo lo sufría cuando venía de vacaciones a Buenos Aires, vivía en la provincia de Buenos Aires, pero eran seis horas programadas que uno no tenía luz. Y lo que es peor, el país no era que no tenía luz porque estaba creciendo, el país tenía crecimiento negativo o decrecimiento y no teníamos luz. Por eso creo que lo que hemos hecho, podría decirlo milagroso, pero no, no es milagroso, Dios hace milagros. Los hombres y las mujeres para hacer esta cosa tenemos que laburar todos los días, todos los días, poner recursos, administrar. Poder administrar, discúlpenme el término laburar, pero bueno, sí, es así, no, Gerardo, es poner el lomo, poner el hombro, porque no hay otra, ni se puede hacer de otra manera. No es milagroso, no es milagroso, creo que es virtuoso, creo que es profundamente virtuoso lo que hemos hecho. ¡Gracias!